Vámonos en estos momentos, en vivo y en directo, con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora. Doctora, ya nos ha estado escuchando hablar de estos temas. Yo le propongo que la película se llame ¡Sálvese quien pueda! Mi querida doctora, le mando un abrazo. ¿Cómo le va? Muy bien, y yo creo que se llama ¡Sálvese quien pueda! escupiéndole a los otros. Porque ahorita vamos a ver una escupidera, el fue el de enfrente y ahora todo el mundo se desvice y ahora todo el mundo desconoce a sus colaboradores de años, Vicente. Entonces digo, yo creo que esto no nos extraña, es parte de lo que en algún momento es una estrategia personal ya de cada uno pero lo interesante es cómo se empieza a ver no de un grupo o del otro, sino inmiscuidos personajes que presuntamente eran opositores. Definitivamente, doctora. Oiga, pero la corrupción está hasta el cuello. Usted se imaginaba y creo que no hemos terminado todavía de escuchar toda la historia pero usted se imaginaba los alcances de la corrupción. Uno se imaginaba la mafia del poder pero esto es ahora entiendo por qué Enrique Peña Nieto hablaba de que la corrupción era una cuestión cultural en México. En los que él se juntaba todos eran iguales, Vicente. O sea, absolutamente todos y era muy claro que tenían un objetivo en común y lo fueron perfeccionando a un nivel de corrupción que claro, no es tal vez de la corrupción ordinaria que también existe porque esa es parte del problema que sí hay que atacar. Pero fíjate, ¿cuál sería el monto de la ganancia para que el monto de los moches sea de tal magnitud? O sea, cuando tú hablas que se le dieron millones a uno por una cosa o incluso miles de millones para otras cosas a otros aquí el punto es ¿cuánto se ganaba por detrás? A lo que nos lleva es el nivel, digamos, no solo de compromiso, sino de negocio que se estaba haciendo que si lo pusiéramos en equivalencia a, digamos, a obras incluso ya en salarios, Vicente en posibilidades de que la gente tuviera un desarrollo y una vida diferente pues ya estás hablando a ese nivel porque muchas veces se ha justificado fíjate, aquí hay un argumento bien interesante que se ha usado repetidas veces no, los funcionarios de alto nivel deben de ganar bien para que entonces no se corrompan digo, claramente ya pasamos a otro tema porque ya es claro que eso no es cierto pero sí es un punto interesante porque siempre se argumentaba que justamente este nivel profesional de gente que tenía una capacidad que podía hacerse cargo de cierto tipo de cuestiones eran para que se diera un desarrollo más obvio en nuestro país y más generalizado y lo que vemos es que sí generaban una serie de negocios pero que nunca tenían como objetivo el desarrollo del país entonces ahí tú tienes que 15 años digamos por ejemplo de mexicanos yéndose del país a hacer una vida mejor porque la diferencia salarial con Estados Unidos es absolutamente obvia la diferencia a favor del salario en Estados Unidos te explica diga si las víctimas estás hablando en este momento de casi 12 millones de mexicanos que en su momento digamos más allá de las razones individuales pero el principal argumento fue que no había capacidades de desarrollo económico y de movilidad social en su país bueno estos resultados y que no sé no le quieran sacar la vuelta porque estamos hablando realmente de un nivel de ingreso y de inversión perdida que explica por desear decir este ejemplo que estoy dando yo ahora entonces sí creo que estamos en una magnitud criminal y te voy a decir algo más que me preocupa que de repente el tema se quede en esta cosa del desprestigio no pues es que ya lo vieron o no y que me desdigo ya no lo vi yo no lo conozco no no Vicente aquí el tema del desprestigio se ve que les vale no les ha importado cargar sobre sí el estigma de ser el corrupto de ser el rapero mira les tiene sin cuidado porque al final de cuentas siguen viviendo en sus palacetes en donde tú quieras y no les importa aquí el tema es que tiene que haber una cuestión de un castigo templar que eventualmente lleve a no solamente la cárcel de las personas que han usado ellos prometen juran ante la bandera y juran que si no la sociedad me lo demande pues lo estamos demandando señores y por tanto no solo la cárcel Vicente porque es lo que lo que nuestras leyes acreditan sino recharcir el daño en el mismo monto del recurso que se robaron o que se o que desviaron y por tanto que eso si los deja en calzones porque pues no tendrían ya más recursos mira nos tendría que importar muy poco porque realmente aquí el punto es que el tema de solamente un castigo moral no es suficiente Vicente se han llevado te diría yo personas que podríamos demandar hoy que en 30 años o es más hasta te lo diría en 40 años el país no tuvo el desarrollo que podría haber tenido producto de una casta que se metió en el poder y que hizo para sí el recurso al beneficio se quedó con ese beneficio posible bueno muchas de las cosas que nos han privado como sociedad esa desigualdad increíble esa es donde tenemos que poner el ojo del tema de la corrupción no irnos nada más porque ya sabes ahorita que si las ligas o que las maletas así gracias esa es la primera plana de estos periódicos que lo que buscan es dejarlo en una anécdota y en el tema del sexenio el castigo del sexenio y para darnos la vuelta y argumentar siempre que es una cuestión de electoral mira que si es electoral se pusieron de pechito pero yo creo que por ahí va Vicente la cosa oiga doctora y en el cumpleaños de Felipe Calderón el señor dándole retuit a personajes de México Libre dice que mejor manera de celebrar el cumpleaños de Felipe Calderón que estar a 12 días de que nos den el registro de México Libre creo que el INE está ante una situación complicadísima porque a Felipe Calderón lo están señalando por lo de Atileno 21 lo están señalando por el caso de Genaro García Luna a pesar de que no hay necesariamente una investigación per se sobre Felipe Calderón está señalado y imagínense lo que podría pasar si le dan el registro a México Libre y después nos enteramos que pues fíjense que el señor si era lo que se decía mira Vicente está el INE está en el peor momento del ojo del huracán porque realmente digamos más allá de la persona en sí vamos a ponerlo vamos incluso a dar ese beneficio y que no tuviera directamente ya ves que él se desvise de todo él no vio nada él no sabía ni qué pasaba alrededor de él eso lo ha dicho para otros casos bueno aquí el punto es que era el responsable dada su investidura presidencial de haber tenido digamos el control ni con elementos que se le informaban presumiendo que no sabía pero obviamente estoy completamente convencida de que sabía absolutamente todo y se benefició pero a sus anchas pero poniéndolo en una situación hipotética en la que un tribunal un juzgador como es el INE que tiene que revisar documentos y se queda en la mera parte técnica y esa es la crítica que hay con el INE y la crítica es que ven esta parte de lo técnico y por ahí se limpia porque efectivamente está absolutamente bien cuidado cualquier tipo de fraude en el sentido de que bueno las tarjetas rojas no bueno es que no importa no el punto interesante es cómo se maquina cómo hay una construcción además digamos mentirosa respecto al uso que se va a hacer en este ejemplo que te doy pero lo pongo con el caso de Felipe Calderón es lo mismo pues si no encontramos firmas falsas bueno algunas borrositas pero no son suficientes como para desacreditar los formalismos que se necesitan para acreditar un nuevo partido político tuvieron las reuniones tuvieron a la gente y revisamos y no son fantasmas ni son muertos entonces se le da el permiso para ser partido político es que no se está viendo se quedan en el nivel de lo supuestamente legalmente correcto y ahí es donde ya tenemos que pasar a otro nivel y a una revisión más clara porque efectivamente hay una presunción de culpabilidad si no porque esté inmiscuido por omisión y responsabilidad superior por la investidura presidencial por tanto Felipe Calderón no podría acreditar ser digamos el representante de un partido político y por eso ponía a su esposa ojo por eso también se cubren con pura cosa legal y evidente y ese es el problema que en México al final de cuentas no pues es que fue por una cosa de prurito legal en el cual al final de cuentas se logró acreditar y entonces pues ya no hay no hay problema y por ahí le dan la vuelta yo creo que esta revisión tiene que tener una presión social muy fuerte porque tú lo vices muy bien que en dos semanas llaman a comparecer a Felipe Calderón a Nueva York o a aquí en la Ciudad de México bueno ¿de qué estamos hablando? gente que ya tiene información de lo que presumiblemente significa una una de personas digamos un personaje político como el que estamos hablando pues francamente no solamente mostrarían otra vez que hay este no cuidado en el contexto no solamente el prurito legal Vicente es gravísimo y te voy a decir yo creo que incluso esa digamos la prueba de fuego más que les puede quemar más porque además ahora ya hay nuevos nuevos consejeros y ahí el debate tiene que ser muy fuerte y no superficial y de legaloide y de que pues mira es cierto dicen que es corrupto y es cierto que están metidos pero pero pues tiene la firma tú no 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 Vicente esa revisión hay que seguirla con con un detalle todos porque creo que va a ser muy importante la decisión que se toma se tome desde el INE precisamente doctora por los nuevos consejeros el jueves vamos a presentar en su completa pues la entrevista que le realizamos en exclusiva a Carla Humphrey una de las nuevas consejeras del INE si me permite déjeme rescatar un adelanto de esta entrevista es el momento en el que hablamos de la posibilidad de que el PRI pierde el registro pero con lo que hoy sabemos en las últimas horas por ahí también hasta el PAN debería de estar siendo señalado como pues infractor de las leyes y que se ponga en tela de juicio que se ponga debate si debe o no perder el registro por todo lo que sabemos escuchemos veamos este adelanto de la entrevista exclusiva que nos concedió hace unos días Carla Humphrey y que le vamos a presentar aquí en Sin Censura el jueves Carla Humphrey es una de las nuevas consejeras del INE y presten atención si es una mujer criticada cuestionada ex esposa de Roberto Gil Suart el panista Roberto Gil Suart también bien señalado en este en este escándalo prianista pero que me habla de que si está a favor de que se revise si el PRI debe de perder su registro luego de que se conociera que Lozoya declaró que le metió Odebrecht la corrupta Odebrecht más de cuatro millones de dólares a la campaña que llevó Enrique Peña Nieto a la presidencia vea y escuche ¿Qué debería de ocurrir con los partidos que se portan mal y que llegaron a tal grado de perversión? Te diría varias cosas te diría que como país y como institución electoral tenemos un gran pendiente con el tema de corrupción y de combate a la impunidad que pasa por órganos electorales pero pasa por muchas dependencias del Estado todos conocemos desafortunadamente al político que se vuelve millonario en dos años tiene cuatro casas en el extranjero viaja en avión privado etcétera 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 ¿no? ¿y qué pasa? que hemos vivido muchos muchos años sin que las sanciones se aplicaran porque no es que no existan en la ley sanciones para aplicar sino que hay impunidad que no se persiguen los delitos que crece digamos los negocios que se hacen al amparo de elecciones o de recursos públicos en distintas instancias claramente electorales pero también en otros ámbitos licitaciones o pseudo licitaciones o amañadas o etcétera que además acaban en el extranjero en cuentas de otras personas en paraísos fiscales entonces creo que en ese tema primero ya lo comentábamos pues la reforma constitucional posibilita para que ese candidato si se detecta antes de que asuma el cargo pueda primero anhelarse la elección y después que él no participe constitucionalmente no le puedes prohibir a un partido político participar en una elección es su derecho constitucional incluso para eso se están creados son entidades de interés público que tienen ese fin hacer que los ciudadanos puedan participar en la vida pública hacer estos canales que lo posibilitan también ya se rompió porque ahora sabemos que pueden contender por una candidatura independiente con las condiciones inequitativas para competir espectaculares o sea es más fácil constituir un nuevo partido que ser candidato independiente por las cargas que tienes ¿qué te diría? te diría que las sanciones también están en la ley por ejemplo antes se contemplaba incluso la suspensión del registro y existe la cancelación del registro claramente el INE no tiene la última palabra la última palabra la tiene el tribunal electoral la sala superior entonces incluso las decisiones que puede tomar el INE que nos pueden parecer buenas o malas tienen una instancia revisora que es la propia sala superior que es la última instancia en materia electoral ¿pero usted sí consideraría la cancelación del registro? yo creo que hay elementos claros para en el contexto de agravantes del uso de recursos de violación de equidad en las contiendas electorales claramente que sí te lo comenté al principio de esta plática yo creo que no podemos avalar tener funcionarios públicos que ilegalmente ocupan un cargo porque violenten políticamente a la mujer porque rompan la equidad en las contiendas electorales porque reciban dinero prohibido claramente no los queremos por lo menos creo que como ciudadanas y ciudadanos no queremos a una persona ocupando un cargo público porque claramente nunca va a trabajar para la ciudadanía es el tema por ejemplo de la reelección la reelección quedó muy mal legislada bueno pues ahí están las declaraciones de Carla Humphrey doctora Leticia Calderón Chelius asegura que sí hay desde su perspectiva elementos para hablar de una suspensión o una cancelación de registro en el caso del PRI cómo la ve no pues mira ella es una persona con muchísima experiencia con lo electoral que realmente digamos pecaría de inocente si no y no lo hace si no tuviera un contexto en el cual pues se tienen que ver los procesos de manera también histórica porque es muy probable que dadas las leyes que hubo y con las que se han parado digamos los dictámenes que se han dado al final de cuentas se lo repito apegados a la ley y efectivamente ella da una clave que hay que seguir Vicente porque nos vamos sobre el INE y a ver qué dice el INE pero tiene toda la razón de que al final de cuentas hay un tribunal electoral que tiene la última palabra entonces aquí hay también esta cuestión donde se puede hacer una revisión mucho más panorámica que permite entender no solamente el dedillo de la ley sino que esa ley también viste en el contexto del país que tenemos en un momento de cambio fundamental porque bueno estos escándalos no son escándalos son con evidencias de crímenes que se han librado en este país amparados por lo electoral por partidos políticos imagínate es que realmente es esto de durmiendo con el enemigo Vicente es haber estado en manos exactamente de los victimarios que se dicen que son los que están haciendo digamos el bien por la ciudadanía o por el lugar donde están cuando realmente usurpan esos puestos y lo han hecho de manera fraudulenta porque al final de cuentas pues compraron la elección imagínate cuánto habrá costado la elección que no les alcanzó con el recurso multimillonario que reciben los partidos de por sí ¿no? o sea eso no les alcanza tenían que hacer todos estos fraudes y este todo desvío de recursos muy planeado muy organizado con mucho tiempo para tener dinerito ahorrado a la hora de las elecciones y poder ir ganando las elecciones o sea ¿a cuánto cuesta cada elección? pero ahí está el otro dato ¿cuánto les deja o cuánto les dejaba tener el puesto para que valiera la pena toda esta maquinaria tan sofisticada? entonces la consejera tiene toda la razón y hay que seguir con cuidado van a ser voces muy frescas que den otros elementos que tengan que disputar y yo les insisto estamos hablando con gente que sí tiene mucha experiencia en lo electoral en lo electoral desde adentro no nada más digamos una visión histórica general sino en lo técnico a eso me refiero y te voy a agregar una cosita Vicente porque ahí es donde me toca mi corazoncito mira yo veo que dicen mucho del caso de esta consejera que era exesposa de no sé quién y muchas veces pues uno no tiene la culpa de sus exesposos ¿no? si fuera hombre nadie diría nada nadie haría ese argumento entonces yo les llamo un poquito pues aquí la atención si tú quieres pero también porque eso es una cuestión de equidad y de respeto pues más allá de quién sea o no sea su expareja pues bueno que se cubra ella por sí misma y por su trabajo como me parece que tendrá que hacerlo y bueno que la juzgue la historia por su desempeño y no en todo caso pues en este caso y ahora ahora sí que fuera su esposo tú pero ya ni es su esposo eso es su esposo nada más quería yo agregar eso para no dejarlo pasar pobres de mis exesposas imagínese usted las van a juzgar por mí pero bueno saludos a mi pasado hablando de otras cosas doctora finalmente y digo ganamos porque me siento parte de este movimiento promigrante se ganó la diputación chilanga desde el extranjero y ahora la bola está en nuestro campo doctora así es Vicente pero mira fíjate que está muy ligado con el tema anterior porque también quien al final tuvo la decisión ya en una revisión no solamente de la impugnación y déjame poner nada más el contexto se aprobó una diputación para personas que radican en el extranjero a partir del 2021 o sea el año que entra en la Ciudad de México en otros estados esa figura ya existe bueno se aprobó se hizo todo una figura jurídicamente muy potente muy cubierta y a la hora de discutirlo aquí en la Ciudad de México el partido Morena y el partido del trabajo quien diría impugnaron y tiraron la figura al final de cuentas bueno se impugnó esa decisión de haber tirado la figura y llegó en última instancia al tribunal electoral y el tribunal electoral el día de ayer saca una resolución muy interesante porque a propósito de eso bueno dos personajes que tú vas a ubicar muy bien y que entrevistas en tu programa además María García y Juventino Montiel García presentan una impugnación para decir que bueno les están afectando sus derechos políticos como personas que radican en el extranjero o a nombre de quienes radican en el extranjero y eventualmente estarían interesados en que esa figura avanzara el tribunal hace suya la impugnación se lleva a cabo todo un bueno un sondeo como ellos lo trabajan en términos legales digo no me meto en ese detalle y al final su resolución es que no que es totalmente legítimo legal y además democrático el hecho de que se avance con una figura de representación migrante para quienes radican en el extranjero y que son oriundos de la ciudad de México y por tanto habemos figura ahora no nos pueden dejar digamos haciendo el ridículo lo que procede es que los chilandos en el extranjero se informen y además estamos con un tipo de población que ya con esto que yo estoy diciéndoles métanse a investigar en el internet métanse a buscarle porque van a encontrar bueno ya un gente que está bueno organizada movilizándose pero cualquiera podría estar interesado no tiene por qué estar ni en clubes ni en grupos ya predestinados pero podría ser el representante o buscar ser el representante de los chilangos que radican en el extranjero y por tanto abrir ese grupo como una minoría que hasta hoy es excluida y te voy a decir por qué es una minoría excluida en el sentido político Vicente porque hay temas que solamente una comunidad como los migrantes puede poner en la palestra hay temas que por más que yo quiera no son mis temas como ciudadana que radica en la ciudad de México pero si lo son de quienes son mexicanos que radican fuera te voy a dar un ejemplo para nosotros no es un tema muy problemático el asunto de la credencial para votar con fotografía porque la tenemos la usamos todo el tiempo para un mexicano que radica en el extranjero Dios de mi vida es un diacrucis y eso es lo que tenemos que digamos apelar que ese ese elemento burocrático que acaba siendo de exclusión bueno este tipo de diputaciones de representaciones lo pongan en el debate público y entonces puedan ir modificándolo con más velocidad que la que lo puede hacer pues lo que estamos viendo hasta ahora ya llevamos casi 15 años con esta figura de voto en el extranjero y el tema es muy engorroso y eso es a propósito Vicente por tanto si no se empuja políticamente pues se sigue quedando digamos en un asunto de que es poco a poquito vamos avanzando bueno ya se permitió ahora sacar la credencial desde el extranjero ay bueno gracias casi casi además de todo entonces me parece que le da una fuerza y por eso dos cosas importantes la gente tiene que sacar la fregada credencial para votar con fotografía desde el extranjero ya no se esperen es urgente una y la otra el procedimiento para votar es complicado Vicente eso creo que el INE y es parte de lo que yo entiendo que está en sus labores lo va a empujar mucho y lo va a dejar muy claro pero la gente tiene también que entrarle pues aquí no es nada más la autoridad y a la autoridad si se la dejamos no lo va a hacer como creo yo que debería hacerlo en el sentido de realmente facilitar muchísimo la comprensión de este trámite entonces si ganamos Vicente ganamos todos al final gana México porque poco a poco lo que tenemos es oír otras voces oír otras experiencias de ciudadanía mexicana que creemos que no existen nada más porque se fueron y para nada ganamos fuerte así que me da mucho gusto compartir esto contigo Vicente doctora si me permite y me acepta mi propuesta dejemos el tema del COVID-19 para la próxima ocasión que nos veamos para la próxima ocasión que nos comuniquemos porque quiero darle atención a un caso que en su momento por ejemplo Alina Duarte habló de la desaparición de compañeros activistas y uno de ellos un amigo muy cercano Alina Duarte afortunadamente aparecieron con vida y hoy sé que tenemos un caso de una desaparición de una colega suya desaparecida en Monterrey y quiero que me hable de esto porque bendito Dios tenemos a Sin Censura y bendito Dios tenemos una audiencia diferente y en un descuido por ahí logramos la buena noticia de que aparezca su colega ¿por qué no hablamos de ese tema doctora? Sí, te lo agradezco mucho Vicente y mira se trata de una colega académica del CIESA en Monterrey es Mayela Álvarez y ella ya lleva ya va para siete días desaparecida y el tema y ya ha habido un movimiento importante ya están las autoridades digamos actuando en consecuencia pero el problema es que parte de lo que responden y fíjate esa es la tragedia es que si se han dado si se han verificado otros muchísimos casos de mujeres e incluso niñas desaparecidas en esa misma zona donde Mayela Álvarez en Monterrey desapareció entonces aunque hay indicios hay un seguimiento y no podemos bajar la guardia por nuestra compañera y que gracias por el espacio en ese sentido lo que es muy claro es que no está sola no es la única que está pasando esta tragedia hay muchas familias que en este momento estarán haciendo lo mismo y no tengo sus nombres como para poderlos decir y acompañarlos también pero si es una petición muy importante no solamente a todos los recursos por la búsqueda de desaparecidos sino porque sabemos muy bien que las primeras horas que ya han pasado de hecho son fundamentales para encontrar a la persona que ha sido bueno pues se dice desaparecida como si esto fuera una cuestión casi mágica no que fue privada de su libertad y por tanto Vicente pues este es un llamado a que tanto las autoridades federales pero sobre todo las locales y ahí también a los compañeros en este caso la diputada Tatiana Tatiana de Monterrey Tatiana Cloutier la gobernadora en el futuro esperemos pero que por favor atiendan estos casos a mí me parece Vicente que estamos jalando una hebra que puede llevar a lo que pasó ahora en Chiapas con descubrir estas redes porque esto no es de un grupito de gente malosa que está buscando ver qué hace para sacar un recurso estamos hablando de grupos muy organizados y volvemos al inicio de la plática de grupos que han sido amparados por el propio poder porque esto es parte de un negocio que se permitió para que también no les hicieran ruido con sus temas sus otro tipo de corruptelas entonces el caso de Mayela Álvarez insisto nos duele muchísimo es muy importante encontrarla a la brevedad su familia está desesperada como la familia de tantos desaparecidos en este país y yo te lo he dicho Vicente para mí incluso por encima de lo que estamos viendo con el tema de la corrupción no me parece que haya un tema más importante en este país que este tema tan doloroso que es el de los desaparecidos pero entiendo muy bien que desafortunadamente al ser un tema que es producto y el beneficio de la corrupción no se puede combatir si no se combate también la corrupción entonces ojalá Mayela Álvarez donde quiera que estés escuches este llamado de que muchos de las personas que te aprecian o que nos hemos sumado a esta causa te estamos buscando ese sería el llamado doctora nada más para confirmar porque por ahí don David encontró una ficha técnica de las autoridades un reporte de búsqueda será Griselda Mayela Álvarez Rodríguez de cuarenta y dos años sí es ella Vicente es ella Vicente bueno mi querido que la aprecian tanto también están buscándola con ahora sí que en todo México el hashtag es no solamente para el Estado sino con la presunción de que bueno tú sabes muy bien que en estas cosas el territorio nacional se vuelve también lo que puede cubrir a estos grupos bueno don David si es el reporte de búsqueda correcto por favor póngalo en pantalla y le voy a pedir a todas las personas en todo el territorio mexicano que nos ayuden a dar con Griselda Mayela Álvarez Rodríguez colega de la doctora Leticia Calderón Chelius tiene cuarenta y dos años de edad es cabello café oscuro y ondulado la tese es morena clara ojos café oscuro mide unos cincuenta y cinco es delgada tiene un lunar en toda la oreja derecha la última vez que fue vista llevaba una blusa blanca con vista de arcoiris en el cuello mangas short negro calceta de alta alta negra con tenis fila tenis negros con rayas blancas y mochila gris desapareció desde el once de agosto de dos mil veinte en la colonia del lago San Nicolás de los Garza Nuevo León yo les pido que ayudemos a dar a encontrar a Griselda Mayela Álvarez Rodríguez si de algo sirve sin censura que no sea solo para mentarle la madre a los corruptos y a los chayoteros que sirva para estos servicios sociales juntos se puede juntos somos más y ahí está querida doctora Leticia Calderón este llamado a través de sin censura para poner nuestro granito de arena puramente toda la comunidad académica en este caso pues compañeros de la persona que tanto se está buscando bueno también ayuden a encontrar a tantas otras personas porque repito esto es una cuestión de un dolor inmenso es una cosa que no tiene forma de explicarte en un país como el nuestro no hay forma no puede justificarte no puede seguir expliciendo lo que estamos viendo y a pesar del cambio político que se siga repitiendo aquí hay cosas muy sucias por detrás quien encubre estos grupos quien permite que continúe tanto con los niños como lo vimos en Chiapas como lo vemos en el norte que está pasando que no se puede detener esta esta sangría humana y que bueno en este momento pues el caso nos tocó desde el cabizón doctora le mando un abrazo ya sabe que se le quiere se le respeta se le admira igualmente a ustedes Vicente y gracias recuerde puede seguir a la doctora Leticia Calderón Chelius en su cuenta de twitter en arroba Leti Chelius y también apoyemos este movimiento llamado migrantólogos en arroba migrantólogos gracias como siempre a la doctora Leticia Calderón Chelius por hablar con nosotros sin censura la doctora Gracias.